Vamos a, para empezar a hablar un poquito del e-commerce y del e-commerce, básicamente casi todas las cosas, fíjense que al fin de cuentas estamos dividiendo de alguna manera el e-commerce en una parte de venta de productos que son tangibles y una parte que son electrónicos, que son servicios como tales. Uno de los puntos más difíciles del tema de los servicios, sobre todo en los puntos que más nos tocan a nosotros, es que es relativamente complejo vender productos electrónicos, servicios electrónicos, porque la oferta es muy variable, es muy diversa. Entonces ustedes encuentran de alguna manera que hay, por ejemplo, sumando entre la competencia más los nuestros, ustedes pueden llegar a encontrarse 1.500 planes para poder elegir uno de ellos. Obviamente un comercio electrónico de 1.500 planes, donde las diferencias son muy pequeñas entre ellos, se vuelve extremadamente complejo de alguna forma, sobre todo desde el punto de vista del usuario, para que el usuario realmente entienda dónde están las ventajas o las desventajas o las diferencias, o cómo ese producto se adapta mejor a ese usuario. La ventaja de alguna manera que nosotros tenemos es que el mismo medio electrónico se convierte en una herramienta para permitirnos ofrecer ese servicio de una forma mucho más directa hacia el usuario y de una forma mucho más cercana o adaptada a ese usuario. Lo que les voy a contar es un producto, básicamente, es un producto que están viendo acá, es un producto que va a estar en medios de publicidad dentro de una semana, o sea, ustedes están viendo de alguna manera un anticipo de lo que va a ocurrir en una semana, y es justamente una evolución del concepto, como el concepto de e-commerce, implementado de alguna manera un poco lo que decía Julio, tomando una hoja blanca y escribiéndolo de nuevo cómo debería ser el producto. Y entonces, bajo esa característica, lo que nosotros vimos es, es muy difícil que un usuario tiene, yo voy a una tienda y tengo 50 planes. De esos 50 planes, ¿qué se adapta? ¿qué elijo? Y además, el usuario cambia mucho en el tiempo. O sea, la necesidad que yo tengo hoy, de que hoy necesito mandar, que tengo una giga de internet, y que mañana voy a irme de vacaciones y necesito dos, esa necesidad, ¿cómo hago yo para variar en el tiempo si yo ya compré un plan y ese plan ya me dura un año? O sea, si yo quiero hacer un cambio sobre ese plan, pues ya me tengo que esperar un año para poder adaptarme a una nueva oferta. Entonces, de alguna manera, estamos yendo en contravía. O sea, era ilógico que estamos ofreciendo algo que es totalmente dinámico a un mundo que no es dinámico. O sea, la forma de vender no está funcionando. Básicamente, este producto salió como un cambio en esa estructura del e-commerce. ¿Y en qué consiste? Básicamente, yo lo que hago es, el producto es básico y yo puedo adaptar el producto día a día. Yo me doy cuenta este mes que necesito más internet, yo adapto el internet y a partir del mes siguiente ya me aplica más internet. Me doy cuenta que ya no necesito tantos minutos, quito minutos y a partir del mes siguiente ya tengo menos minutos. Porque necesité mandar más ese mes o simplemente porque cambié el teléfono. Resulta que este mes tengo un BlackBerry y tenía un paquete de BlackBerry. Y el mes que viene me compré un iPhone. Y igual me toca aguantarme un año del BlackBerry. No tiene sentido. Básicamente, uno cambia el producto y dentro de un mes, o sea, el siguiente corte, ya tenés el producto adaptado para tu iPhone tal cual lo necesitas. Beneficios claros. O sea, básicamente, un nivel de satisfacción del usuario. Donde el usuario diga, hey, ya realmente no es que sea más barato porque el minuto me sale menos. Sino porque realmente estoy comprando o estoy usando lo que realmente necesito. En ese punto hay un beneficio claro hacia el usuario. Reducción de costos en tiempo de atención. Y además que, de alguna manera, y es una realidad, cuando el cliente va a la tienda, eso tiene un costo. Yo al fin de cuentas tengo un vendedor y ese vendedor como tal le tengo que pagar y tiene un KPI que es cuánto tiempo tarda o cuántos clientes atiende por unidad de tiempo. O sea, si el vendedor me puede atender 10 clientes, pues va a estar mejor posicionado que si me puede atender 3. Obviamente, teniendo en cuenta el tema de las ventas y demás. Fíjense, al fin de cuentas, empezamos con el ejemplo de una materialización de alguna manera de lo que era e-commerce. Pero, volviendo un poquito sobre atrás, esto realmente no es más que la evolución como tal. Cuando nosotros empezamos con el tema de telefonía, ¿telefonía qué era? Era solamente un servicio de voz y hasta ahí. Eso evoluciona y empiezan a existir sistemas de datos. Hasta ahí, digamos, es totalmente lógico, está perfecto. Pero ahí aparece un nuevo concepto, que es el concepto de las billeteras electrónicas. Este punto, si bien pareciera que uno dice, bueno, pero ¿qué tiene la billetera electrónica con el tema e-commerce? ¿Por qué es tan relacionado? Y uno dice, espera un tantito. Es que realmente ahí es donde hay que hacerse al lado y decir, no, es que ese es el potencial realmente de la telefonía como tal. O sea, la telefonía como tal evoluciona del e-commerce al e-commerce. Donde el e-commerce como tal, uno dice, bueno, yo ya tengo mucha más información del usuario. Yo tengo información demográfica del usuario, que en el e-commerce de alguna manera no lo tengo o no lo tengo de la misma manera. Tengo información en tiempo real del usuario. Sé además cuáles son las características o las cosas que el usuario compra de alguna manera. Y adicionalmente, tengo un flujo que se reinventa todo el tiempo para aprender. A ver, le podemos llamar de alguna manera como redes neuronales o ese tipo de cosas. Pero en general es, yo lo que, la ventaja que tengo acá es que yo disparo un proceso, ese proceso empieza a circular. Me doy cuenta al final que cometí errores, corrijo errores y vuelvo a empezar nuevamente a ver cómo el proceso vuelve a cerrar. Y de alguna manera, ¿dónde está la ventaja de la telefonía y volviendo en ese punto? ¿Dónde está la ventaja de la telefonía y los medios de pago? Es que realmente esos dos mundos no se pueden ver o no deben verse como mundos diferentes. Porque realmente son mundos que están totalmente conectados. O sea, la ventaja del usuario, del e-commerce, es que el usuario tiene la información ahí, tiene el producto ahí. Pero yo también necesito que el usuario tenga la misma característica, la misma facilidad de alguna manera del usuario, de haber obtenido la información en línea de ese producto, de ese servicio, me tiene que dar la posibilidad también de comprarlo en línea. Porque de alguna manera es el momento ese que el usuario tiene de poder acceder. Y acá hay un tema que no se ha hablado en la conferencia, pero que no es para nada menor. Y es, ¿ustedes saben cuál es la penetración de tarjetas de crédito en Colombia? ¿No? Un número, en porcentaje. Solamente el 2% de la población activa tiene tarjetas de crédito. Obviamente los valores dan el 14 y uno dice, sí, claro, lo que pasa es que el que tiene, tiene 4. Pero en general, solamente el 2% de la población tiene tarjetas de crédito. ¿Saben qué porcentaje es la tarjeta de débito, digamos? Más o menos en qué valor está. Ese valor asciende al 30%, ya son valores un poco mayores. Pero de cualquier manera, la compra, no todos los productos son fáciles de comprar en forma de tarjeta de débito. O sea, a veces hay ciertos productos que las tarjetas de débito son relativamente complejas las compras. Entonces, fíjense que acá, acá no estamos olvidando de un punto grande. O sea, por un lado, queremos que crezca el e-commerce, pero por otro lado, el acceso al e-commerce, que puede ser la tarjeta de crédito, que de alguna manera, o uno de los accesos por excelencia, la penetración en Colombia es muy baja y probablemente lo va a hacer durante muchos años. O sea, ese salto no va a ser muy rápido llegar a penetraciones como en Estados Unidos o como en Europa. Entonces, la ventaja que tenemos acá, o el punto que no podemos dejar, digamos, de ver, es el tema de las billeteras electrónicas. ¿Qué es la billetera electrónica? ¿Y dónde está la capacidad, de alguna manera, del tema del e-commerce como tal? Es que, de alguna manera, yo no necesito que el usuario sea scoring A, o sea, que tenga 100 mil dólares, que no haya tenido ni una demora en no sé cuánto tiempo, que adicionalmente le mandaron la factura y la pagó el día, porque si la pagó un día después ya no es scoring A, sino que ahora es scoring B. ¿Por qué? Quitando todas esas millones de restricciones, el resultado es que, lo interesante acá, es que perfectamente un usuario cualquiera, que un estudiante, o sea, porque esa es la otra ilógica, ¿no? Por un lado, tenemos usuarios de 15 años que uno dice, ese es el usuario que va a usar el servicio. Sí, pero como el usuario no tiene acceso, no tiene salario, entonces no tiene tarjeta de crédito. Y entonces, muchachos, o sea, ¿quién va a comprar esto? ¿Me entienden? O sea, de alguna manera, hay que llegar a un punto en que yo lo que necesito es que el que lo va a comprar, tenga la posibilidad de comprarlo. Si no, eso no va a cerrar nunca. O sea, es un ciclo que quedó abierto y que no se cierra nunca. En ese punto es donde entra el tema importante de las billeterias electrónicas. ¿Cuál es la idea? Pues algo simplemente, como que yo digo, hey, yo necesito comprar, pues obviamente hay servicios que son, que en una billetera electrónica los valores, los montos de dinero son muy grandes. Uno dice, un pasaje de avión vale 500 dólares. Y bueno, yo no voy a andar 500 dólares en mi billetera electrónica. Pero hay otros servicios que no son 500 dólares. Si uno dice, hey, yo quiero comprar el Angry Bear y eso solamente lo puedo comprar por tarjeta de crédito. Y eso vale 2.000 pesos. O sea, no necesito, yo perfectamente puedo tener una billetera electrónica con 10.000 pesos, con 5.000 pesos y comprar de ahí el Angry Bear. ¿Sí? De alguna forma, ese es el punto grande donde se vislumbra de alguna manera el futuro en este punto. Y que más que e-commerce visto como un futuro, es un presente. O sea, realmente le estamos debiendo en este momento al presente en no trabajar más rápido con estas cosas para que esto crezca más rápido. ¿Sí? Y básicamente, ¿cuál es el...? Nosotros, hay un ejemplo muy sencillo, y donde está un punto de los que les mencionaba recién, un ejemplo muy sencillo es, el e-commerce tiene unas posibilidades, un poco... Recuerdo el nombre del expositor de Soy Banano, de Alberto. Básicamente, Alberto mencionaba las capacidades de la publicidad que es extremadamente segmentada y él llegó a una publicidad que es segmentada tal vez en una región, en un departamento del país. ¿Sí? Realmente esto es mucho más poderoso. Esto va mucho más allá. O sea, la información que nosotros tenemos, y un poco lo que mencionaba Olga también, decía, Olga empezaba, muchos de los slides que ella misma exponía, decía, no, es que los usuarios dicen que hacen tal cosa. Y ahí hay un punto importante. Una cosa es lo que el usuario diga que hace, y otra cosa es lo que el usuario haga. Y esa diferencia no siempre es tan cercana como uno quisiera que sea. Entonces, la ventaja grande que tiene el e-commerce, o la ventaja grande que tiene el e-commerce como tal, es que yo realmente no necesito que el usuario me diga lo que hace. Yo sé lo que el usuario hace. Entonces, el potencial acá es que si yo sé que el usuario, si, por ejemplo, si yo tengo una persona que tiene 30 años, que es soltero, esa información, de alguna manera, yo tengo acceso demográfico por las características, cuando el usuario se registró, porque tuve acceso a información de Facebook, etcétera, etcétera. Pero hay información de consumo que yo sí tengo en línea. Yo sé el usuario en dónde ingresó. Yo sé que es él, porque está ingresando desde su móvil. O sea, no es un usuario que se logueó en Facebook, que dentro de 10 minutos la persona se desloguee y se loguee a otra persona, se loguee a mi hermana con su cuenta de Facebook. No, es el teléfono. El teléfono normalmente uno no lo presta. Eso es netamente individual. Entonces, el que está entrando a una página determinada es el usuario. Muy probablemente es el usuario. El que llama por teléfono es el usuario. El que manda ese mes, el que compra en un determinado sitio o el que está ubicado en una determinada parte de la ciudad es el usuario. Entonces, lo que significa es que yo tengo información de primera mano y no de lo que algo que me dijo, sino algo de lo que es, de lo que el usuario realmente hace. Yo sé que el usuario, por ejemplo, tiene... Fíjense un ejemplo muy sencillo. 7 de la... 7.30 pm, un viernes, y el usuario está en la zona T. Ah, ok. Y yo además sé que el usuario... O sea, fíjense en este punto. Yo no necesité preguntarle al usuario dónde iba a estar o dónde... Aunque me diga dónde es que estaba. No, yo ya sé dónde está el usuario. Adicionalmente, yo ya sé qué es lo que el usuario suele hacer. Entonces, yo sé que en esa zona, en la zona T, por ejemplo, el usuario ha ido en el último año, tres veces a comprar un determinado... Ha ido a un determinado restaurante. Ahí vuelve el otro punto interesante. Entonces, perfectamente, yo puedo hacer un push ahí al usuario de algo que es muy relevante al mismo. Y acá vuelvo sobre un punto que mencionó Olga al principio. Y era, dentro de lo que los usuarios consideran importante, aparecía con valores muy grandes el porcentaje de publicidad por televisión, por radio, y en última instancia estaba el celular. ¿Realmente saben por qué pasa eso? O sea, no sé si por las cosas que se dieron y tal vez por un mal uso de la tecnología, la situación es que en estos momentos ustedes reciben un broadcast de ese mes, que eso de segmentación no tiene nada. O sea, a mí me dicen que existe un BlackBerry y yo tengo un iPhone. Yo no quiero un BlackBerry, o sea, ya tengo un iPhone. O sea, es algo ilógico, ¿sí? Entonces, no tiene sentido que me ofrezcan un producto que no es nada relevante para mí. Esa situación es la que lleva que de alguna manera yo no crea en el canal como tal. O sea, digamos que el problema, ese porcentaje bajo no es el canal. O sea, es bobo, el canal es perfecto. O sea, el canal es un canal en línea, es un canal que me manda información que necesito siempre y cuando sea la que necesite. Y ahí está la clave de este punto. ¿Sí? Entonces, de alguna manera es, si yo al usuario ya tengo ciertas características, tengo la ubicación, tengo el día. O sea, no es que lo mandé el viernes y es lo mismo que el domingo porque el comportamiento del domingo es diferente al viernes. ¿Sí? Yo tengo todo eso. Esa publicidad, el grado, la relevancia de la información va a ser muchísimo más alta y ahí va a ser que el cambio, de alguna manera, de esas gráficas que veíamos del 1% sea muchísimo valor. Tal vez no va a llegar al 50, pero sí debería estar en, por lo menos, un dígito más. ¿Sí? Y de alguna manera, fíjense el siguiente punto, el tema del online. O sea, yo recibo la propuesta, yo no he visto ningún otro negocio por ahí, no he visto ningún otro restaurante por ahí y de una vez me dice, 20% de descuento si compras ya. Compro de una vez y ya esa compra es una compra efectiva. Entonces, fíjense que empezamos a utilizar otros, muchos más elementos y ahí el ciclo cierra completo. ¿Sí? Bueno, básicamente eso es lo que les tenía para contar y ya quedamos en la parte de preguntas en un ratito. Muchas gracias. Gracias.